Hola gente, ¿cómo están? Hace rato no hacemos este tipo de videos de humor y hoy vamos a retomar porque se me ocurrió hacer un video interesante para que nos divirtamos un rato Hoy vamos a hablar sobre los youtubers y las cosas que están haciendo últimamente Las cosas que más hacen los youtubers hoy para llamar la atención a sus canales Tan así que unos se copian de otros y cuando te querías dar cuenta y querías explorar los canales todos terminan haciendo absolutamente lo mismo Por eso hoy, de manera humorística, vamos a ver esas cosas que ya no uno, sino varios youtubers últimamente se han dedicado a hacer Como por ejemplo, exploraciones urbanas Si no, mira el ejemplo que te voy a mostrar de Turrín Miren, su exploración urbana Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Turrín y estamos a punto de hacer una exploración urbana desde mi baño Sí, así es Estamos a punto de hacer una exploración urbana desde mi baño Bueno, esta es la puerta Bueno, en mi baño pasan dos cosas Primero, lo tengo más sucio que la mierda Y segundo, parece que se escuchan cosas Miren, a ver si se escucha algo Vamos a golpear la puerta Bueno, esos parros que están errando ahí Vamos a entrar a ver con qué nos encontramos ¡Fuera! ¡Fuera, objeto raro! ¡Fuera, fuera! ¡Ay no! ¡Auxilio, gente! ¡Gente! Bueno, ahora en un rato les debería... Hola gente, acá volví para decirles que por suerte está todo más que bien y bueno... Parece que esa cosa era una vieja que me quería robar, nada más... Bueno, gente... Estoy bien Otra cosa que se puso muy de moda últimamente en YouTube principalmente son... Las personas que hacen jodas en la calle A continuación te voy a mostrar el siguiente ejemplo Hola, mi nombre es Turriña, acá estamos para hacer jodas en la calle Estamos a punto de trolear a la vecina de al lado que se llama Matilda Troll A ver, vamos a golpear, a ver... ¡Uy, vámonos, vámonos, vámonos! Bueno, parece que alguien está golpeando la puerta ¿Quién es? A ver... Pero no hay nadie, la puta madre Che, ¿por qué no se golpean, no se dejan de romper, pendejitos? Ay, esta gente rebelde... No puedo estar en mi casa tranquilo que andan golpeando la puerta La próxima vez cuando le golpeé la puerta Agarro un palo y te lo parto en la cabeza, nene ¿Escuchaste? Ay, cómo se enojó la viejita cuando le golpeó la puerta Y ahí... Y la voy a pudrir ¿Quieren que la pudra, gente? Díganmela, vamos a pudirla Mirá, ahí viene Guillermín ¡Hola, Guillermín, vení! Turrín, tanto tiempo, ¿cómo andás, amigo? ¿Todo bien? ¿Qué, me tienes que decir algo? Dímelo, ¿qué es lo que quieres? Dímelo, amigo Mi vecina se llama Matilda Troll, amigo Y parece que gusta de vos Así que yo que vos, golpeo la puerta Y le invito a tomar algo Así que bueno, yo que vos voy para allá ¡Uy! Ahora sí se va a pudrir, gente Agárrense ¿Qué dijiste? No, 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 nada Que vayas Que nos hablo nervioso y emocionado Que estoy a la vez En esta puerta que están viendo acá Ahí donde les estoy mostrando ahora A veces me voy a encontrar el amor de mi vida Así que bueno Seguramente que a golpear esa puerta Voy a encontrar Me voy a consentir más vivo que nunca A ver Ah, pero siguen golpeando Bueno, ahora sí, vas a ver Ah, sí Hola señora, ¿cómo anda? Señora, las pelotas ¡Toma! ¡Ay, no! ¡Toma, puto! ¡Toma, toma! ¡Mi cabeza! Siento que voy a morir Yo pensé que me iba a sentir más vivo Pero me estoy muriendo ¡Ya me era un médico! ¡No! ¡No! ¡Mi cabeza! ¡No! Bueno, otra cosa que muchos youtubers empezaron a hacer ahora Porque ven que tienen éxito Son a videoraciones a canciones famosas O canciones que llaman mucho la atención Turrín hizo su propia videoración Y vamos a ver cómo salió Racionó uno de mis temas El baile del celular Hola gente, ¿cómo están? Estamos a punto de hacer una videoración Sobre un youtuber llamado Matías Jesús Cabrera Que hizo Una canción supuestamente llamada El baile del celular Y claro que no me invitó a mí para hacerla La hizo con el bobo ese de Guillermini y Matilda Tron Claro, se olvidó que existía yo Turrín Pero bueno A mí me tocó hacer una videoración sobre este tema En este caso Y bueno No me invitaste en esa canción, Matías Es un forro Así que vamos a hacer la videoración de esta canción A ver Si encontramos algo interesante Porque la verdad que este Mati Se pasa a veces A ver, vamos a ver Yo, del baile del celular Yo, del baile del celular Los dos Si yo fuera un celular Me vibraría todo el tiempo Si yo fuera un celular No pararía de vibrar Hagamos una pa... Si yo fuera un celular Me vibraría todo el tiempo ¿Pero qué? ¿Qué tenés vibrando, bobito? ¿Un celular? ¿Te va a estar vibrando? Pero por favor Si yo fuera un celular No pararía de vibrar Por favor Y después ese tanto de Guillermín Que dice Cada vez que quiero hablarte Casi nunca me contestas Cada vez que quiero hablarte Ve usando tu celu Obvio, boludo Obvio que la minita va a... Guillermín, obvio que... La minita va a preferir usar el celular Antes de ver la cara de salame que tenés, bobito Cada vez que quiero hablarte Casi nunca me contestas Oye, si no te va a contestar ¿Por qué estás usando el celular? Pedazo de cuernos Esa es mi videoración Son todos unos cornudos Bueno, y cómo no dejar a un lado Los retos Challenger Así que bueno Vamos a ver el retos Challenger Que hizo Turrin A ver Hola, mi nombre es Turrin Y lo que vamos a hacer a continuación es Tomar un poco de gaseosa Con pimienta Aunque es obvio Estos retos Challenger Por lo general son dos mentiras Esta botella fue preparada Exclusivamente por Mati No le quiero hacer publicidad a Manaos Pero bueno Y lo que vamos a hacer ahora Es tomar un trago para ver Que los retos Challenger Son una porquería Y que uno nunca los hace Y además Tus amigos nunca le ponen pimienta De verdad las cosas Mirá como me la tomo Como un campeón Pero qué mierda le pusieron a esto Le pusimos a Jim Molido, Turrin Pero decidieron para un reto Challenger Mati ¿Por qué no te vas a la mierda, boludo? Tranquilo Guillermin Bueno, Turrin, perdón Guillermin anda tan malo Bueno Seguimos con el video Y nos despedimos Con el famoso gamer Que putea cada vez Que está a punto de perder Recuerden que si a ti le gustó Puedes darle me gusta Y compartirlo con tus amigos Y suscribirte a mi canal de YouTube Como Matias Jesús Cabrera Para ver más videos así Una valorazo grande gente Y nos despedimos con él Bueno gente Acá estamos a punto de jugar Ahora un gameplay Miren Estamos jugando ya Que se llama Carrera de autos Miren Carrera de autos Autito de mierda Te podés ir a la puta que te parió ¿Por qué me chocaste? ¿Por qué? ¡Coño! ¡Maldito droga!